Oh, beye.. ya sabes, escucho mi canción Hey, hey.. más gym job 3,2,1 era libre o era una compre impredecible mi kings nunca visto pero se escabió el disco que te pidés entendieron? , y así es como se viole en una compañía ya miraba.. me miraba, me esclavaba el visto y con el visto solo me violaba, estaba helada, cuando vienes solamente, eso lo dije porque vos mismo me mirabas, ey, que te voy a mirar a vos si no se te ve, ¿entendieron por eso? Vos me saltea de mirar una copa y una copa y no sabes que está preparada, estoy rimando y no es preparada, ¿sabes por qué a mi, mainiga, no se me ve? En realidad a mi, a poco se me ve, porque me comparan a mi solo con tu fluidez. Ey, sí, porque cuando menos me fluidez se ven, mi brito también, entendieron como un talento que son fiel, y me costó pero no lo creen, te vienes, no es firme, te contó. Ey, no te pases de los patrones, ¿por qué no pegas con pases a los renglones? Yo tiro mensajes a todas soluciones, no busco problemas si ya no hay soluciones. Ey, no buscas problemas porque no hay soluciones, pero igual tenés uno en esas improvisaciones, un problema es cómo sacártelo, librarte de esa compa y que te cabió. Ey, estás pisando el cargador, yo estoy avisando como soy el ganador, mirando desde este mirador, para este precipicio inicio francotirador. Ey, no baila las primeras cuatro porque ya la queman la pinta. La báilada es cultura. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, oh, 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 oh! ¡Alla, alcalde! ¡Alla, alcalde! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Con el primer capítulo de esta crónica, la batalla hoy va a ser irónica, en realidad es homofóbica. Soy Merrin, es mi escultura, la sacerdótica. Ey, escúchame, la sacerdótica no pasa nada, desde la primera escultura preparada. Entendieron que vos dijiste que eres mala, la falsa tacha, la buena racha. Cambio. Cambio. Pero cambio, morcilla, estoy rapeando solamente, te siento en la silla. Yo para vos soy sueño y pesadilla, y solamente soy mi escultura de arcilla. Ey, si es mi escultura de arcilla, la más comprada, la más vendida y la más en perfección. Me le dieron te claro con talento y emisiones, y eso es la improvisación. Yeah. Yeah, y me no importa, me toca contra una bici. Yo estoy rapeando, fumando, vos fumas flipi. Nah, nah que ver, solamente está en la city. Vos sos mi escultura como el código da Vinci. Ey, si lo dijiste, te perdiste, lo entendiste, no comprendiste. Eres la escultura, ahora eres la escultura preparada y que hoy vayas la más comprada y la más vendida. Cambio. Ey, solamente es instantáneo. Contra tú solo va a quedar todo el extraño. Estoy rapeando todo el instantáneo. Lo único que sos es el lado de escultura, al lado del baño. Ey. Ajá, 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 al lado del baño es un extraño. Yo quería saber de la escultura, una escultura que jamás se prevalearon. Ey. ¡También! ¡También! ¡También!